Pero como toda chica tímida siempre tiene el Romeo para besar a Julieta Ahora pongan atención a la clase Que la trate con ternura Los helados y quiere que se den el beso rápido Aunque estos chicos inexpertos no saben quién va a empezar El chavito se resuelve y da el primer paso Pero na, ese beso frío no convence a su amiga Quien ni corta ni perezosa pide que lo repita Y sucedió amigos, estos chicos colegiales dieron su primer beso Algo que recordarán para toda la vida Solo que se engolosinaron y ya no se sueltan Y el padre de la chica ya está llegando a recogerla Así que de nada se ha enterado Seguro que a ti este video te trajo buenos recuerdos Así que cuéntanos cómo fue la historia de tu primer beso Y así todos nos enteramos